Música Durante 7 días se desarrolló la 12ª Feria del Libro en la ciudad de Río Cuarto. Allí participaron 50.000 personas de las 150 actividades que tuvieron lugar en carpas, en distintos lugares de la ciudad, hubo diferentes escenarios. También 63 stands se presentaron durante todos estos días. Por ese motivo, invitamos hoy a Manuela Centeno, quien es Coordinadora del Área de Literatura de la Subsecretaría del Municipio Local. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar presente, porque sé que estuvieron presentes todo el tiempo, todos los días, tomando imágenes en todos los talleres que hicimos y las actividades. Bueno, gracias a ustedes también, porque fue un trabajo conjunto, mancomunado. También estuvimos presentes con Unirrio TV. Y bueno, lo que hacía falta en este momento es hacer un balance de lo que aconteció durante todos estos días en este gran evento para la ciudad de Río Cuarto. Sí, la verdad que es el evento cultural más importante que tiene la ciudad. Y esperado, porque desde los colegios, este mes de octubre se espera ansiosamente, porque los colegios participan activamente. A lo mejor la gente en general eso no lo ve, porque sucede a la mañana y a la siesta, en horario escolar, donde se acercan 4.000 chicos a la feria y participan. Haciendo actividades, proponiendo actividades para otros colegios que se anotan en los cupos que hay para cada sala, o si no, bueno, haciendo de público. Es decir, que es una actividad no solo esperada por la gente en general, sino por los estudiantes. Y bueno, lo nuevo que tuvo esta feria fue que le agregamos un día más, son 7 días en lugar de 6. Y también que tuvimos, bueno, pudimos regalar 5.000 libros. En estas visitas guiadas que hacemos con las escuelas, cada chico después de la actividad se lleva un libro. Y eso marcó una diferencia muy importante, porque los chicos se llevan el libro, que es lo importante, ¿no? Simbólico a su casa. ¿Qué libros fueron seleccionados para ser regalados? Nosotros, bueno, nos dieron libros de la librería superior, de Lema Libros que donaron, y también del Ministerio de Educación. Todos, digamos, tomaron un granito de arena y eran todos textos para niños. Y es más, estaban divididos por primer ciclo, segundo ciclo, secundario. Cada chico, digamos, recibía un libro a cor de su edad. A cor de la edad, claro. Además de eso, sí. Participaron 200 sellos independientes. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en el lugar, la gente por ahí marcaba como que hubiese sido necesario presencia de más editoriales independientes. Las editoriales independientes estaban en un stand que es específico de editoriales independientes, que estaba al lado del arbolito, justamente al lado del stand de la universidad. Y, por otra parte, nosotros también tenemos la feria de editoriales independientes, que es en el mes de julio, que es solo para editoriales independientes. Y el resto de las editoriales, digamos, en cada stand hay varias editoriales. Cada stand suma muchísimas editoriales. En total se suman 200 en toda la feria. 200 sellos. Claro. ¿Cómo es la organización previa? ¿Cómo se pone en marcha una feria del libro? ¿Qué demanda? ¿Qué esfuerzos? ¿Qué dedicación? Primero que nada, las reuniones que tenemos semanales con todas las personas que participan durante muchísimos años, 12 años, que vienen participando de diferentes sectores, como la Asociación de Bibliotecas de Río Cuarto, el Municipio de Las Ligueras, por supuesto, la Subsecretaría de Cultura, la Librería Superior y el Consejo Deliberante. En esas reuniones, bueno, ponemos a punto todo lo nuevo que queríamos incorporar este año, como por ejemplo, esto de regalar los libros y también incorporar la presencia de un stand del área de discapacidad, con una propuesta muy interesante, que era la lectura accesible para la gente no vidente. Entonces, ahí subamos detrás de la fuente, en un área muy accesible para sillas de ruedas, agregamos ese stand, que nunca habían tenido la posibilidad de participar. Y ellos invitaron a su vez a gente de Córdoba, que también estuvo a cargo unos días del stand. Y bueno, dieron talleres a los chicos sobre lectura accesible, que bueno, que es súper interesante porque son los nuevos formatos digitales de audiolibro para los no videntes. ¿Cuál es el objetivo eje que atraviesa esta propuesta? Y bueno, que la gente se acerque y participe de las actividades que les ofrecemos, que fueron 150 actividades. ¿Este objetivo eje del mismo se mantiene en cada edición o ha ido variando, ha ido mutando? Yo estoy en esta nueva gestión como coordinadora y no conozco los objetivos de la otra gestión. Con Diego Formilla, que es el subsecretario de la subsecretaría de Cultura, bueno, a nosotros nos interesa justamente que sea una feria inclusiva, poder traer las escuelas de la periferia y que estén participando. Ese fue nuestro objetivo y lo cumplimos realmente porque no solo que se hicieron las actividades, sino que estuvo lleno todas las salas, todas las actividades. Nos faltó una actividad donde hubiese poca gente, que en otros años notábamos esa carencia. Yo participaba desde otro rol, trabajando un poco con trayendo escritores, con otras editoriales. Y veo que este año fue una participación y activa, porque la gente además preguntaba, cuestionaba. Tuvimos un taller muy importante de escritura, cómo armar un cuento, donde hubo 80 personas participando. Y fue emocionante porque fueron cuatro horas de taller el día sábado, además, a la siesta. Y todos estaban participando activamente, no eran que eran espectadores. Manuela, nosotros aprovechamos el flujo constante de gente que había en las carpas y con nuestras cámaras nos acercamos a consultarle a la gente qué buscaba en la feria. Y esto nos respondía. Y no sé, obviamente lo que más se espera es encontrar libros y cosas que nos gustan. Pero generalmente todos los años lo que yo busco es que es muchos lectores juveniles y todas las librerías que me gustan están acá. Y las encuentro siempre y me gustan leer todos los libros que están acá. Y me gustan porque traen libros nuevos que por ahí no han salido en las librerías. Y es como que encuentras un adelanto y ya te podés dar una idea de lo que viene y todo. Un libro para mi mamá, para el Día de las Madres, que es de García Márquez. Es para el Día de las Madres y estoy emocionado. Yo vine con ella y me compré el libro de Narnia 6. Y ya estoy leyendo Narnia 5 y lo estoy terminando. Algún libro que me guste. ¿Qué tipo de lectura? Como de sopa de letras, algo así. Quiero venir a buscar. ¿Es la primera vez que venís? No, es la segunda. Historietas o cosas así. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Qué te parece la feria? Está buena, en plan divertida. ¿Qué te gustaría encontrar además de libros acá? Y me dijo un amigo que iba a venir, así que encontrarme con mi amigo. Y es un momento muy importante para apreciar la diversidad de formas de arte. No solo libros, lecturas, sino también hay más relacionado a la pintura, esculturas, máscaras, entre otras cosas. Está muy bueno y no hay que dejarlo de lado porque, entre otras cosas, es una forma más de apreciar. Me parece una muy buena propuesta, muy lindo para acercar, sobre todo a los niños, a los libros, que hoy en día cuesta un poco. Me parece lindo porque es para toda la familia, está muy orientada a los niños también. Sí, busco libros, pero no encontré el de Mafalda y me gusta el de Harry Potter, pero sale mucho. ¿Qué más hiciste además buscar libros? También ahora estoy dibujando que me compraron el libro de Mafalda en la librería superior. Y ahora estoy esperándonos que salga de un libro nuevo. Qué importante consultarle a la gente, a los chicos, a los jóvenes que se sumaron sin ningún problema, consultarles qué esperaban encontrar en la feria, Manuela. Es importantísimo tener la voz del receptor de esta movida. Sí, la verdad que, bueno, te quería comentar que hay ferias de libros en diferentes provincias y ciudades del país donde no hay actividades extras, más que la venta de libros. Nuestra feria no es una feria comercial, es una feria cultural relacionada que promueve la lectura y la escritura, donde el libro toma relevancia durante siete días. Ese es nuestro objetivo. Hubo otras personas que no se animaron a hablar y nos decían, bueno, quizás hubiese hecho falta algo de tecnología, algún juego. Bueno, por ahí elementos para tener en cuenta. ¿Ustedes qué les parece? Yo, en este balance que se suele hacer, ¿qué prevén para la próxima feria? Ay, bueno, es lo que vamos a hacer una reunión ahora porque la feria comienza, la feria 2017 se comienza a trabajar a partir de noviembre. Es muy grande, la organización lleva mucho tiempo, así que vamos a hacer ese balance para ver qué, digamos, qué podremos agregarle a estas ofertas que se están dando a la comunidad. La verdad que estamos muy contentos también con la participación de, obviamente, la universidad conforma, es parte de la comisión organizadora de la feria. Este año han hecho muchísimas actividades, sobre todo en el área de arte, el PEA. Bueno, todas estas actividades que te comento, que son, bueno, talleres de mosaiquismo, de tango, charlas de teatro, bueno, todo. Presentaciones de libros. Presentaciones de libros, muchísimas. Yo estuve participando en todo lo que más podía y fueron todas un éxito, por supuesto. Así que también agradecerles la participación de los alumnos que conforman los talleres de la universidad. Porque se toman las cosas muy, muy seriamente y los resultados son excelentes. Bien. Manuela, muchísimas gracias, entonces, por hacer este aporte. Es necesario que después que ocurren estos grandes eventos, se pueda uno sentar y decir, bueno, ¿qué fue lo significativo y qué podemos aportar para modificar o para generar el crecimiento del mismo? Sí, por supuesto. Ese balance lo vamos a hacer ahora mismo. Y también la participación de las higueras siempre es muy importante para nosotros y este año de Olver. Así que conformamos el gran río cuarto que tanto esperábamos en la Feria del Libro. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.